3, 2, 1, 0 Universidad Católica de Chile Televisión presenta El Mundo del Profesor Rosa El Mundo del Profesor Rosa El Mundo del Profesor Rosa Presentaremos Las Galápagos Esto que no hace... Ya me falta poco Con esto me voy a quedar ahí Ahí Con unos toques así Como va a darle brillo y realza Así como que... Se destaca Niño, ¿estaban aquí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Estamos listos para comenzar Tengo un montón de sorpresas Miren, lo que pasa es que estoy haciendo este tipo de fruta Porque, bueno, en el fondo es una frutera Y ustedes lo que ven acá también es una frutera ¿Cierto? Pero hay cosas diferentes Porque aquí hay sorpresas Yo me gustaría que ustedes observaran bien esta frutera Y también observaran esta otra Y resulta que aquí en el interior va a ocurrir lo siguiente Sí, cuando yo voy a llamar a Curucurú después Miren, por ejemplo Si yo coloco este trozo de sandía aquí Y coloco estas otras frutas Una ahí y otra allá Y esta la coloco aquí Y las guindas la coloco aquí Miren Queda como la cara de un payaso, ¿cierto? Bueno, esta va a ser la sorpresa Entonces le voy a dejar tal cual estas cosas aquí a Curucurú Lo vamos a llamar Y le vamos a pedir De que Que me diga Que es lo que él verdaderamente ve Ahí, ¿ahí se nota? No se nota nada Que era un payaso, ¿cierto? Ahí No, ahí ¿A quién va a decir eso? Y acá tengo otra sorpresa Eh, Curucurú Eh, estoy terminando Mire, Curucurú ¿Qué está haciendo con eso? Eh, la caquea, ¿po? ¿Qué tarea? Ah, quiere, 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 ¿po? Mire, yo no le quería contar a los niños Que usted está haciendo las tareas atrasadas, Curucurú Ah, ¿qué quiere? Mañana tiene que entregar a esa tarea Yo me comprometí con usted Que si usted quería yo lo ayudaba Y usted que me dijo Que no lo ayudara ¿Qué quiere? Ya Entonces yo por mientras estaba haciendo algo Que tanto que me gusta, Curucurú Que es el arte Estas obras que hago yo Entonces, Curucurú Le decía a los niños Que quería que usted participara conmigo Y con ellos A descubrir algo de esto ¿Quiere? ¿Qué es lo que ve usted ahí, Curucurú, por ejemplo? Niño Usted Nada ¿Qué ven ahí usted, Curucurú? Curu La imaginación ¿A qué quiere? ¿A qué quiere? ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué vio? ¿Qué? 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 ¿A qué le creen? Un cacaco ¿Un payaso? ¿Quiere, po? ¿Y cómo? ¿Y cómo vio el payaso, Curucurú? ¿En qué momento? Si yo recién se lo estaba diciendo a los niños Yo me imaginaba acá la sandía, Curucurú Esto era como el pelo Los ojos ¿De dónde sacó usted que era un payaso? ¿Pero cómo se le ocurrió? Mire, la agenda ahí Claro que era un payaso Ah, pero es que Ah, aquí lo quiero ver Dígame, ¿qué es lo que ve usted ahí? Puede ser que usted tenga mucha imaginación, Curucurú Y el payaso lo haya descubierto hacia la primera ¿Qué ve usted ahí? Go Go ¿Qué? 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 ¿Qué ve usted, Curucurú? Ah, aquí le ¿Ah? ¡Pasquato! ¿Un gallo? ¡Claro que hay un gallo! Y esto no lo había hecho todavía Es una sorpresa, mire Esto yo lo colocaba acá Esto lo saco de aquí Esto, Curucurú, lo coloco ahí En la hoja de la uva Parece como el ala del gallo Entonces esto quedaba como cola acá atrás En los plátanos La pera lo colocaba acá Y esta era la crestita del gallo Y ahí estaba el gallo ¡Qué interesante, Curucurú! Curucurú Curucurú Ven Sea bien franco conmigo y perdóneme Dígame, ¿cómo se dio cuenta? ¿Usted cómo supo todo esto? Estoy acongado, ¿co? ¿Está acostumbrado? A trabajar con frutas ¿Qué tiene que ver el trabajo de las frutas, Curucurú? ¿Qué cacaquea, po? La tarea ¿Qué caca, un caca, no? Sí, Curucurú Además, si me están desapareciendo las frutas Mucho Mire, si usted se está comiendo las frutas, Curucurú Tiene que tener mucho cuidado ¿A quién es? Está bien comer frutas Niño, está muy bien comer frutas Hace bien Pero en la justa medida Por si no, le va a doler el estómago, Curucurú Se va a enfermar ¿A quién es? ¿Qué cacaquea? Usted no se los está comiendo ¿Qué? ¿Y qué es lo que está haciendo con las frutas, Curucurú? ¿Qué cacaquea, po? ¿La tarea? ¿Qué tiene que ver la tarea, Curucurú? Kika Gracias Ah, Curucurú Qué lindo todo esto, ¿lo hizo usted? ¿A quién es, po? ¿Y esto? ¿Qué cacaquea? Con esas manitos, Curucurú Pero qué lindo ¿Y esto es la tarea? ¿A quién es, po? ¿Y qué consistía la tarea definitivamente, Curucurú? ¿A quién es? Qué lindo ¿Qué eres? Hacer trabajo con frutas y verduras ¿Qué eres? Que sean animalitos ¿Qué eres? Y de ahí entonces con mucha observación ¿Qué eres? Y creatividad Importante, Curucurú Esto es importante, la observación y la creatividad de los niños ¿A qué eres? ¿Qué es lo que nosotros siempre nos hemos planteado con ellos? ¿Qué eres? Que entre más observadores, más creativos ¿Qué eres? Y dice Ah, y tiene que saber ¿A qué lugar, región o país o sector pertenece cada animalito? ¿Qué? Ah, o sea que por ejemplo, si usted hacía un león Usted tiene que poner al lado igual África ¿Qué? Un león en África ¿Qué? Un canguro en Australia ¿A qué eres, qué eres? ¿A qué eres, qué eres? ¿Un búho? ¿Qué eres? A ver, déjeme verlo bien con los niños Mire, qué lindo el trabajo, Curucurú Las orejitas, todo Un búho, Curucurú ¿A qué eres? ¿A qué eres, qué eres? Uy, el ave del paraíso, Curucurú Esta es en una isla ¿A qué eres, qué eres? Una medusa, un pulpo ¿Sí? Cango, cango Tío Valentín A la hora que llega Qué bueno, tío Valentín Estábamos analizando un trabajo de las tareas No me explique nada porque yo, fíjese que me conseguí permiso ¿Qué eres? Y no voy a participar en este programa ¿A qué eres? Pero como los quiero tanto a ustedes Me voy a llevar un pequeño recuerdo Tío Valentín ¿Se oyeron un zapallo? No voy a llevarla Pero va a volver Que lo pasen bien No creo que vuelva, fíjese ¿Y se consiguió permiso para el médico? Me dieron permiso Mire, la cara que tengo Así que voy a ir inmediatamente Encontro, sí, voy a unas termas ahí en Miami Ah, ah, qué eres Tío Valentín Uy, ¿qué eres? Y le llevó el zapallo ¿Y usted qué tenía pensado, Curucurú, hacer con el zapallo? ¿Qué? ¿A qué eres, qué eres? ¿A qué eres? ¿A qué eres? Ah, un gusano ¿Qué eres, por? Qué lindo, Curucurú ¿A qué eres, por? Ese está en proceso, en trabajo ¿A qué eres, por? Ya, ese no lo pude saber ¿A qué eres, por? Este sí que está lindo Un pavo real, Curucurú ¿Cómo? A ver ¿Cómo? 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 ¿Cómo un faisán, diría yo, Curucurú Bueno, esto es de la imaginación, ¿no? ¿A qué eres, por? Puede ser un faisán por la cola ¿A qué eres, por? Qué lindo, Curucurú Curucurú, que estoy contento ¿A qué eres? Niño, esto sí que me gustó Me encantó ¿A qué eres? No me digas ¿Qué? No me digas ¿Qué? Esta es una tortuga ¿A qué eres? Esta también ¿A qué eres? Y esa es Es caiga, ¿qué? Es la hija de ti ¿Qué? Qué lindo esta tortuguita Esta es galápago ¿Qué eres, qué? Qué lindo Galápago, para que usted lo anote Y coloque Este es galápago ¿Ah? ¿Cacaca? O sea, galápago ¿Y qué eres que es? ¿Cacaca? Galápago, o sea El nombre de la tortuga ¿Y? O sea, mire Niño, lo que pasa es que galápago es el nombre de la tortuga ¿Y qué eres? ¿Y qué eres? Y vive en un lugar que O sea, le pusieron galápago ¿Y qué eres? ¿Y qué eres? Bueno, un archipiélago, coro, coro, coro Es un conjunto ¿Y? 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 ¿Y el galápago? El galápago O sea, que bueno El nombre que tienen las tortugas Y que son como lindas Así que ¿Y con qué? ¿Cacaca? Bueno, le pusieron galápago, coro, coro Porque a la isla O sea, no hay isla Es una ¿Qué eres? ¿Usted sabe lo que es una isla, coro, coro? ¿Cómo? Un archipiélago ¿Sabes lo que es? Mire Me enredé entero, coro, coro Venga para acá Le voy a explicar una cosa que es muy interesante Por aquí, coro, coro Esto es lindo, mire Mira esto Yo tengo una maqueta ¿Se acuerdan de esta maqueta? Que a ustedes se la vieron en el colegio ¿Qué? Y no la llevó ¿Se acuerdan que no la llevó? No, si se sacó buena nota Porque usted lo llevó por escrito Pero yo le tenía esto preparado Para que usted le explicara a sus compañeros de curso ¿Quiere? Resulta que esto Bueno Esto es PlumaVid, coro, coro, ¿no? Ahí la pol ¿Quiere? Y ahí hay agüita Entonces si usted lo pone así Esto es una maqueta ¿Quiere? Es una representación ¿Qué es que acá? ¿Ajá? ¿Es que acá? Tierra ¿Quiere? Y eso abajo es agua ¿Quiere? Entonces ahí usted, ¿qué es lo que ve? Cerros ¿Quiere? Colinas Valles Laderas Faldas de cerro ¿Quiere? Pero Guruguru ¿Quiere? Aquí, para que lo entienda bien ¿Quiere? Si yo hundo esto en el agua Tío Valentín, estamos explicando una... Usted dijo que no... Mire, le está explicando a Guruguru Acerca de qué es lo que es una isla y un archipiélago Mire, aquí si yo hundo esto, tío Valentín Mire, tatatata, tatatata, tatatata Eso que quedó afuera es una isla Una porción de tierra rodeada de agua por todos lados ¿Por todos lados? Eso, eso es Y si yo subo un poco esto, aparecen otras porciones de tierra Y eso es un archipiélago son varias islas que están rodeadas de agua por todos lados esa es la diferencia archipiélago e isla y si lo dejo arriba ya va a quedar cerros, montañas nuevamente y ahí lagos esos son lagos ¿entendió? es fácil la explicación muy bonita la explicación yo pienso que voy a perder un programa magnífico pero venía 20 años que conseguí permiso y luego le vine a devolver zapallo ¿y se lleva un pepino? mire, mire, mire ¿quién me puso el pepino acá? no sé se va a perder un programa bien interesante que estamos hablando con Guruguro acerca de todas las frutas y ahora estamos hablando de las Galápagos yo estoy con permiso ya que le vaya bien que le vaya bien ¿le quedó claro esto? guruguro una isla una porción de tierra rodeada eso le quedó claro archipiélago le quedó claro Galápagos ¿le quedó claro? cocuga Galápagos cocuga gacacaco gire espere no se mueva guruguro Galápagos se lo voy a explicar de otra manera no se mueva guruguro le prometo que le explico a Galápagos de otra manera no, no, no guruguro guruguro ahora muévase ok mire aquí eres aquí eres no, pues guruguro si este no es un casco ¿a qué eres? ¿cómo me va a quedar grande el casco? ¿a qué eres? ¿a qué eres? con canquico que queda el canquico don francisco ¿a qué eres? un casco así ¿a qué eres? hoy no lo vaya a escuchar menos mal que el tío Valentín se fue ¿a qué eres? el tío Valentín le puede decir guruguro mire póngase en cuclillas ¿qué eres? póngase en cuatro patitas ¿a qué eres? esta es la camarazón de una tortuga de Galápagos ¡oh! ¿a qué eres? perdón pero así no les duele a las tortugas a las tortugas no les duele porque mire esto es resistente gire para acá mire es una Galápagos que ha llegado a la isla es una Galápagos una Galápagos cocinera cuando tienen susto esconden la cabecita ¿ves? no hay nadie ¡aló! no hay nadie no hay nadie salgan de ahí guruguru mire mire déjela aquí mire le voy a hacer una cosa esta es la tortuga de Galápagos solamente la caparazón ¿qué? ¿quién cuca que conca? ya ¿cuál es la pregunta? ¿qué tiene que ver Galápagos con la isla? a ver es que mire ¿y qué está cuca que es? una isla ¿y con que queca? ¿dónde llega? con que queca llega cocagan cocagan ah pero es que dice otra cosa guruguru yo le voy a ir contando ¿qué con? ¿y quiere que le que? ¿a qué le que? no pues sea le pusieron la a la isla guruguru le pusieron mire mire escúcheme a la isla le pusieron el nombre de la tortuga Galápagos Galápagos se llama la tortuga y como la tortuga llegó a gire gire a gire gire bueno nacen por huevos guruguru ¿y con huevo cacocá? huevo huevo ¿y con que congo? a gire gire son no son más redondos que volados a gire gire y cacocca o coquequeca los ponen bajo tierra guruguru y después ¿y ¿están cagando? sí salen bueno las marinas salen adentro guruguru las terrestres a gire gire a gire gire las terrestres bueno las terrestres caminan a gire 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 mire si quiere si quiere que le cuente de la Galápagos guruguru si quiere que yo le cuente deje de prepararme porque el tema es interesante guruguru es muy interesante le puedo contar cosas maravillosas a usted y a los niños eso escúcheme a usted y a los niños niños si me esperan yo me preparo y les pero les cuento todo de Galápagos les cuento sobre las tortugas que es maravilloso si profesor ya volvemos con las Galápagos en el mundo del profesor Rosa en el mundo del profesor Rosa estamos presentando las Galápagos dosis en el instituto es maravilloso porque deje de acá ¡Cacaca! 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 ¿Qué está haciendo con estas tortugas? ¿Qué está haciendo con estas tortugas? ¡Cacaca! ¡Cacaca! ¿Qué? ¡La carrera del siglo! ¡Cacaca! la está ayudando donde se consiguió todas estas tortugas un amigo del zoológico y yo me acabo de conseguir con los amigos del museo historia natural otro tipo de tortugas para yo poder explicarle a usted déjelas en libertad déjelas que caminen no hagan carreras gurugur eso, que jueguen solas pero comprometase conmigo que las va a devolver gurugur dígale que las va a llegar a su lugar después de la carrera hay premios para todos ¿cómo se le ocurre qué premios le va a dar gurugur? ayer mu, conquilla mu ya, venga para acá mire, déjela ahí tranquilita quiero que me acompañe gurugur que voy a un coquillo de caca mire lo que me consigue yo a ver ayer que le consiga 10 para 8 carreras gurugur ¿cómo se le ocurre pues guruguru? piense, piense, piense le traje estas maravillas que me conseguí guruguru para que usted las pueda ver para que usted pueda aprender a diferenciar una tortuga terrestre de una tortuga marina y para que sigamos hablando acerca de las galápagos que es esta ¿coquén coca? lo tiene todo claro dígame guruguru ¿cuál es de las que están aquí tortuga terrestre? ayeres, 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 ayeres y queca es cocuga gaegia tortuga aérea no existen las tortugas aéreas guruguru no, y usted me dice que estas son terrestres ¿por qué guruguru? porque están en tierra no guruguru, fíjese en las aletas no tienen las patitas mire, las que usted está haciendo correr esas son tortugas terrestres tienen otro tipo de patitas mire, compárela traiga una sola una sola para que los niños puedan comparar las patitas de la tortuga terrestre y la tortuga marina estas tienen aletas guruguru aletas mire, colóquela aquí arriba de la caparazón de la tortuga laud esta se llama laud porque tiene la forma del instrumento laud ah, con pucado que a quienes queremos sí, pero muéstrenle las patitas que los niños observen las patitas y vean que ya tiene aletas patitas eso y gaqueca eso, eso a mí me gusta que usted explique gaquica gaqueca patita, aleta ya, ya patita, aleta aquí ahí, ahí eso gaqueca aleta que, caquica patita marina gaquica que, caquica perfecto guruguru mire que simple tan simple como lo siguiente dejémoslas acá no quiero correr peligro con nuestras amigas tortuguitas mire vea este dibujo guruguru y observe este es un paisaje de la isla Galápago donde existen tortugas terrestres y tortugas marinas y dígame usted donde ve la tortuga terrestre y donde ve la marina no hay ninguna tortuga pero si estás ahí pues guruguru aquí está la tortuga terrestre la marina yo le voy a mostrar venga haga cuenta que andamos en Galápago mire esta piedra que está aquí no es piedra es la caparazón de una tortuga esta alga esta es una alga pero yo la convierto en una tortuga marina guruguru ahí está ahí va nadando en el agua aquí es una tortuga terrestre esta que está acá no es piedra esta es la caparazón de una tortuga terrestre ya aquí está es terrestre y sabe dónde está ¿qué? están los pies de los de estas tunas ahí ahí está la voy a colocar aquí ahí está la terrestre ¿le gustó? ¿le gustó guruguru? la sabe diferenciar ahora ahora sí diga hágame la pregunta guruguru ah guruguru ya guruguru ah con casco que coca ya y guruguru guruguru ah porque excelente pregunta guruguru eso es lindo aclarárselo a los niños ¿qué? porque tienen diferentes caparazones ah bueno porque tienen diferentes cualidades hay algunas que necesitan diferentes caparazones porque viven en diferentes lugares y eso se lo voy a contar de la siguiente manera mira aunque la tortuga terrestre como es natural necesita alimentarse de la tierra guruguru solamente agachar el cuello la caparazón es más redondeada más baja pero otras también terrestres necesitan alcanzar el alimento a otra altura por lo tanto la parte de adelante es mucho más alta y también la parte de las piernas la diferencia de las caparazones entonces no son todas iguales hay tortugas acuáticas y tortugas terrestres queca coca cuca le asalto una duda guruguru diga me la diga a quere 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 que quere son terrestres correcto correcto queca coca claro es una isla o un archipiélago claro a quere 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 a quere que ah guruguru excelente pregunta es la mejor pregunta que me ha hecho claro excelente porque los niños de esa pregunta de guruguru es muy importante quere las tortugas terrestres quere tienen que haber llegado algún día a esa isla quere o archipiélago quere y como llegaron si son terrestres y no saben nadar quere tienen que haber cruzado el océano quere entonces como lo hicieron ah es muy importante no es que se hayan subido a un barco o que a un bote o no quere yo se lo voy a contar guruguru quere y no es teoría esto está confirmado se cuenta de transporte de balsas naturales con vegetación guruguru y también en troncos aunque pero parece increíble que se haya subido una tortuga a un tronco y poder flotar guruguru y porque no tiene las manitos con actos deditos así lo fáciles de tomarse pero lo ha hecho se ha podido ver y se ha podido filmar estas son las teorías pero reales guruguru de como la tortuga se pudo trasladar desde el continente hacia la isla y otra cosa interesante guruguru que la tortuga a pesar de ser terrestre puede flotar y puede estar una buena cantidad de tiempo en agua salada pero muchas de ellas murieron y las que se salvaron llegaron a la isla yo creo guruguru que tenemos que felicitar a las tortugas que han llegado a la isla porque han atravesado al océano guruguru y luego enfrentarse a una realidad subir verdaderos acantilados en tierras muy peligrosas tierras volcánicas felicite hola guruguru ayer hace mucho calor porque guruguru está frente a ecuador la línea ecuatorial un calor ayer y con a 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 son peleadoras no o sea a veces se producen peleas como en todos los animalitos por por autodefensa por cuidar de territorio por la falta de alimentación o porque sobra la alimentación o sea hay montones de cosas yo le voy a contar guruguru suele suceder que nosotros pensamos que la tortuga está claro de verdad está muy bien defendida con esta caparazón es con su autodefensa pero también tiene sus problemas si el sol está acá arriba y calienta mucho la caparazón de la tortuga con caunga es como un sauna guruguru internamente la tortuga está sufriendo entonces lo que tiene que hacer tiene que ir a la sombra porque si no lamentablemente puede morir por exceso de calor y eso se lo voy a demostrar guruguru y se lo voy a contar y sobre las peleas también lo voy a hablar mire guruguru las tortugas regulan su vida de acuerdo al sol esto que no se le olvide nunca más entonces toda la actividad comienza muy temprano en la mañana pero cuando el sol de mediodía está pero fuerte fuerte naturalmente tienen que buscar la sombra guruguru para poder protegerse si no lo hacen podrían morir ya que la caparazón le funciona como un verdadero horno pero en la época de primavera guruguru vienen las luchas los combates porque ellos tienen que defender su territorio y también defender a su hembra guruguru y llega un momento que en esta lucha una de ellas tiene que ganar y hay algunas que se vuelcan así sobre su propia caparazón guruguru sí guruguru pero no es así si tienen la posibilidad de darse vuelta les cuesta les cuesta guruguru pero se dan vuelta porque mire guruguru se lo puedo comprobar de esta manera mire no se asuste tanto porque ellas van haciendo como una especie de balanceo así mire balanceese usted así ahora ponga las manitas de atrás y trate de pararse trate de pararse lo va a lograr lo va a lograr guruguru es difícil pero lo va a lograr ve ve eso es lo que hace claro mire si es por eso guruguru ahora si que le puedo contar montones de riesgos está mareado montones de riesgos y peligros que a veces corren los animalitos resulta que lamentablemente en una oportunidad y en varias guruguru en la isla Galápagos existió un gran incendio y eso si que es peligroso y ahora vamos a decir le voy a contar es un poco recordarle a todos que no solamente en Galápagos sino que en cualquier parte del mundo hay que cuidar la flor y fauna y les quiero contar esta cosa que es muy maravillosa como una lección mire guruguru cinco meses se demoraron aviones anfibios en apagar un gran incendio si guruguru que este incendio amenazaba con eliminar a las tortugas gigantes y el personal del parque nacional de Galápagos dijo no y se organizó de tal manera guruguru para poderla salvar a todas porque si el fuego las alcanzaba podrían haber desaparecido para siempre esta especie guruguru por eso es que es importante e interesante lo que le cuento mire entre todos construyeron una gran muralla de piedra y cortafuegos de 50 kilómetros de largo guruguru y hasta así llegaron una a una y la fueron marcando para después enviarla de vuelta al lugar de origen guruguru le gusta pero así como una guruguru la trata de salvar hay otros que la tratan de eliminar y la llevan a tal nivel que podrían llegar a la extinción total guruguru mire todo esto ha sido durante 300 años que la tortuga ha sido perseguida guruguru y se la dejaran vivir ¿sabe cuánto puede llegar a vivir la tortuga? 200 años es que era importante que le mostrara eso y le contara guruguru si hay que contar a veces cosas malas también para que la gente tome conciencia guruguru mire ¿quieres que le haga un dibujo? ¿qué? ya siéntese aquí al lado de la tortuga esta es la UZ que le dije yo al lado pongo harta observación guruguru mire quiero que vea este dibujo taratataratata esto no tiene nada que ver con Galápagos porque aquí hay un hipopótamo un zorro hay un sol que sale guruguru mire y hay unas unas callampitas de fondo este es el sol chica 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 usted dígame entonces donde están las tortugas ahí observe con los niños que están en la casa juega la imaginación donde están las tortugas ya sea terrestres o acuáticas da lo mismo ¿no ve ninguna? yo le voy a ayudar guruguru en la parte del sol ya tenemos una tortuga tarararara ahí hay una tortuguita ya aparece una tortuguita que estaba camuflada ahí taratata donde hay otra aquí el zorrito guruguru el zorrito el cuerpo del zorrito y la colita del zorrito es otra tortuguita que tenemos acá guruguru y los niños vayan observando en su casa donde hay otra tortuguita taratataratata aquí 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 no hay no hay mire en la parte del maxilar del hipopótamo ¿quién es? mucha tensión y los dientes del hipopótamo ¡ay! otra tortuguita ¿dónde? ¿dónde está la otra? vamos guruguru ¡no! esa ya salió ya salió guruguru ¿dónde está? esa correcta ahí ahí otra 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 guruguru ¡bien! correcta guruguru ahí está ¿dónde está la otra? la otra no la otra está ahí guruguru ¿dónde está? cacaco de cacos y acópica no pues guruguru si ya se acabaron si es para que usted usted se entretuviera ¿ve que era bonito? ¿sientes aquí guruguru como buen amigo? vamos a decirle a los niños yo ya me entusiasmé con el tema de las galapajos ¿cierto? es interesante en este caso hemos estado hablando de las tortugas ¿qué es guruguru? pero ¿sabe de qué le quiero hablar? ¿qué? del pájaro bobo ¡ah! ¡eh! pero guruguru no es pájaro bobo guruguru si no se enoje guruguru si el pájaro si hasta tienen patas azules guruguru los pájaro bobo tienen hasta patas azules sí, le prometo no, pero guruguru no, si niño, le prometo yo le voy a demostrar esperemos no, juro, sí le prometo le prometo niño, espérenme un ratito le voy a demostrar a guruguru el pájaro bobo con las patas azules hay de patas rojas también y no es sí, ya volvemos con las galápagos en el mundo del profesor rosa y ahora en el mundo del profesor rosa continuaremos con las galápagos ¿la sabe diferenciar ahora? ahora sí ya, diga hágame la pregunta ah, excelente pregunta guruguru eso es lindo aclarárselo a los niños ¿por qué tienen diferentes caparazones? bueno, porque tienen diferentes cualidades hay algunas que necesitan diferentes caparazones porque viven en diferentes lugares y eso se lo voy a contar de la siguiente manera aunque la tortuga terrestre como es natural necesita alimentarse de la tierra guruguru solamente agachar el cuello la caparazón es más redondeada más baja pero otras también terrestres necesitan alcanzar el alimento a otra altura por lo tanto la parte de adelante es mucho más alta y también la parte de las piernas la diferencia de las caparazones entonces no son todas iguales hay tortugas acuáticas y tortugas terrestres le asalta una duda guruguru díganme, la digan son terrestres, correcto claro, es una isla o un archipiélago, claro guruguru excelente pregunta es la mejor pregunta que me ha hecho claro, excelente porque los niños de... esa pregunta guruguru es muy importante las tortugas terrestres tienen que haber llegado algún día a esa isla o archipiélago y cómo llegaron si son terrestres y no saben nadar tienen que haber cruzado el océano entonces como lo hicieron es muy importante no es que se hayan subido a un barco o que a un bote o no yo se lo voy a contar guruguru y no es teoría esto está confirmado se cuenta de transporte de balsas naturales con vegetación guruguru y también en troncos pero parece increíble que se haya subido una tortuga a un tronco y poder flotar guruguru y porque no tiene las manitos con actos deditos ha sido fáciles de tomarse pero lo ha hecho se ha podido ver y se ha podido filmar estas son las teorías pero reales guruguru de cómo la tortuga se pudo trasladar desde el continente hacia la isla y otra cosa interesante guruguru que la tortuga a pesar de ser terrestre puede flotar y puede estar una buena cantidad de tiempo en agua salada pero muchas de ellas murieron y las que se salvaron llegaron a la isla ¿Y acá cuca cuca? Otra duda más guruguru ¿Quiere que el caca no hay playa? no hay playa o sea es una isla volcánica que está llena de roca ¿Quiere? ¿Cómo que el caca? ¿Cómo subieron? ¿Quiere? Es difícil guruguru ¿Quiere? Bueno ¿Se lo cuento? ¿A qué? Yo creo guruguru que tenemos que felicitar a las tortugas que han llegado a la isla porque han atravesado el océano guruguru y luego enfrentarse a una realidad subir verdaderos acantilados en tierras muy peligrosas tierras volcánicas felicite hola guruguru Feliz ¿A quién es Lindo April Áñez ¿A quién es que el caca ca que el caca que el caca que el caca hace mucho calor porque el caca está frente a Ecuador la línea ecuatorial el calor ¡A quién es que el caca que el caca el caca a quién es qué pasa guruguru el caca ¿Acaso son peleadoras? ¿Quién es? No, o sea, a veces se producen peleas como en todos los animalitos por autodefensa, por cuidar de territorio, por la falta de alimentación o porque sobra la alimentación. O sea, hay montones de cosas. Yo le voy a contar, Gurugur, suele suceder que nosotros pensamos que la tortuga, está claro, de verdad, está muy bien defendida con esta caparazón, es con su autodefensa, pero también tiene sus problemas. Si el sol está acá arriba y calienta mucho la caparazón de la tortuga, es como un caunga, es como un sauna, Gurugur, internamente la tortuga está sufriendo, entonces lo que tiene que hacer, tiene que ir a la sombra, porque si no, lamentablemente puede morir por exceso de calor. Y eso se lo voy a demostrar, Gurugur, y se lo voy a contar y sobre las peleas también lo voy a hablar. Mire, mire, Gurugur, las tortugas regulan su vida de acuerdo al sol, esto que no se le olvide nunca más. Entonces, toda la actividad comienza muy temprano en la mañana, pero cuando el sol de mediodía está, pero fuerte, fuerte, naturalmente tienen que buscar la sombra, Gurugur, para poder protegerse. Si no lo hacen, podrían morir, ya que la caparazón les funciona como un verdadero horno. Pero en la época de primavera, Gurugur, vienen las luchas, los combates, porque ellos tienen que defender su territorio, y también defender a su hembra, Gurugur. Y llega un momento que en esta lucha, una de ellas tiene que ganar, y hay alguna que se vuelca así, sobre su propia caparazón, Gurugur. Aquí encontré las otras, Gurugur. Espérense, que esto no es fácil, tengo que revisar todo esto. Yo sé que tiene las patas azules, pues, Gurugur. ¿Juro? ¿Juro? Si tiene las patas azules, escuche. Esto ha sentido, Gurugur. Pero si es el pájaro bobo el que estoy buscando. No es usted, pues, Gurugur, el pájaro bobo. Si sé que no es bobo usted, pues, Gurugur. Mire, cuando yo le digo algo, yo me refería. Mire, venga para acá. Las patitas azules, Gurugur. Aquí está. Ve. Gurugur. Gurugur. ¿Quiere? Usted no tiene las patitas azules. No, quiere, quiere. Mira, aquí está. Créame. Créame, Gurugur. Pájaro bobo con patas azules. No es usted. Si no es usted, mire. Ah, quiere, quiere, quiere. Claro, claro, Gurugur. Se enoja, se lo estoy comprobando. ¿Quiere? ¿Quiere que se lo muestre y se lo explique, Gurugur? Ah, quiere. ¿Cacagacuque? ¿Ah? ¿Cacagacuque? ¿Tiene las patas azules? Ah, quiere, puh. ¿Curugur? ¿Cacagaca? ¿Cacagaca? No, pues, si yo tengo los pies negros, pero es el zapato, Guruguru. El zapato, Guruguru. No me diga que yo tengo las patas negras. Yo tengo pie, Guruguru. Aunque a usted le moleste, yo tengo pie, usted tiene patas. Ah, quiere. Los pajaritos tienen patas. Yo tengo pie, Guruguru. Y es negro porque es el zapato. Ah. Y yo ahora le voy a explicar, yo, lo, 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 mire. ¿Qué? Escuche. ¿Qué? Última vez que lo digo. Pájaros bobos, patas azules. Se los voy a contar. Siéntese. Siéntese. Miren. Miren. Ahí están. Ahí están. ¿Ves? ¿Ves? Guruguru. Bueno, estas son, a ver, marinas Guruguru. Pero que cuando vuelan y cuando caminan, lo hacen de una forma muy especial. Porque, bueno, es para llamar la atención a la pareja también, por Guruguru. Y de esa manera hacer notar sus patitas azules. Y usted no me creía, Guruguru. Y caminan como pingüinitos, Guruguru. Así lo hacen muy bien. Pero también hay aves de estas mismas Guruguru que tienen las patas rojas. Y que es increíble porque estas viven en los árboles. Y con esas mismas patas se afirman en los árboles. Así que ya lo sabe, patas rojas y patas azules. Ahí eres. Ahí eres. ¿Me crees, Guruguru? Ahí eres. Nunca me dude, Guruguru, porque me deja mal frente a los niños. Ahí eres. Ahí eres. ¿El pájaro bobo que le mostré? Ahí eres. ¿Quién? No, hay gente, claro. Hay gente que le dice pájaro bobo a los pingüinos. Ahí eres. Como hay otras personas que le dicen pájaro niño. Ahí eres. Y como también los pingüinos tienen montones de otros nombres. Ahí eres. Pero eso es referido con la Antártica. Ahí eres. Pero este me ha dado una idea, Guruguru. Y me ha hecho recordar una cosa que es maravillosa. ¿Qué? ¿Sabe qué es lo que es? ¿Qué? Que nadie lo va a creer que en las Islas Galápagos también hay pingüinos, Guruguru. ¿Qué con qué? ¿Ah, no me crees? ¿Qué? Otra vez no me crees, Guruguru. ¿Qué? Siéntese, siéntese. ¿Qué? Mire, Guruguru. Déjeme desconectar esta máquina. En la Isla Galápagos también hay pingüinos. ¿Qué? Y le voy a decir una cosa. Que desde el exterior, de arriba de la costa, se tiran al agua y hacen unas maravillas debajo del agua. Porque nadan subacuáticamente. ¿Qué? Extraordinario, Guruguru. ¿Qué? 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 Sí, hay más aves que... ¿Qué? Sí, hay otros pajaritos que también pueden tener esas habilidades, cualidades y condiciones. Subacuáticamente, se tira el Guruguru y nadan debajo que eso... ¿Ahí es? No, pues, Guruguru, este es un albatro. ¿Ahí es? Este es uno de los pájaros más grandes. También hay en la Galápagos. De estas también hay. Hay albatros. ¿Ahí es? No, ese no, Guruguru. Se parece nomás. ¿Ahí es? Pero no, no es. No, mire, ¿crees que yo le cuente mejor? ¿Y a... 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 ¿Ahí es? No, no, no es ese, Guruguru. Mire, yo lo voy a contar. Yo lo voy a contar. Miren, 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 hay otro pajarito que así como el pingüino, nada así, bajo el agua. ¿Quién es? Y lo hace, pero de maravilla. Mire, déjame contarles. Ah, ¿a quién es? Ya, Guruguru. Va a repetir junto conmigo y con los niños que están en la casa. Este pajarito que le voy a hablar se llama Cormorán. ¿Qué es? Muy bien, Guruguru. Mire, y esta ave tiene todas las habilidades y cualidades para poder nadar bajo la superficie del agua para buscar su alimento. A pesar, Guruguru, que es bueno que usted lo sepa, que sus alitas están atrofiadas. Están chiquititas, Guruguru. Perdió la actitud de vuelo, igual que el pingüino. Pero nada tan bien, Guruguru, que eso suple al otro. ¿Le gusta? Se es lindo. Eh, Guruguru, que es linda lo que yo le decía. Ese es otro pajarito, ese. Guruguru. Guro. 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 Otra vez. Guro. Guro. Pero, ¿por qué estás sentido ahora, pa, Guruguru? ¿Ah? Guro, ¿qué? Guro, ¿qué? Bueno, si usted no puede volar y no puede hacer... ¿A qué? Guro, Guro, lo que pasa es que usted no lo ha intentado. No, los pajaritos tienen que aprender, Guruguru. Tienen que de chiquitito. Tienen el nido. La mamá le ayuda. Empiezan a letear, a tener habilidad y cualidad con la sala. Guro. Guro. Usted no sabe volar, Guruguru. No haga el intento, Guruguru. Guro. ¡Guro! ¿Qué hizo? ¡Guru! 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 Por favor, quiero verlo entero. Quiero verlo enterito, enterito, enterito. ¡Guru! ¡Guru! ¡Ah, quiere, quiere, quiere! No puede volar. ¡Aaaah! ¿Guru? ¿Le pasó algo? ¡Aaaah! ¡Guru! ¡Guru! ¿Está herido en su amor propio? ¡Gure! ¿Guru? ¿Quiere que le diga una cosa? Escucha, no es fácil aprender a volar, Guru Guru. ¿Quiere? Los pajaritos les cuesta. ¿Y Gacá? Bueno, nadar, yo le mostré que hay algunos que nadan. ¿Y Gacá como que Kiko? Bueno, hay algunos que nadan así como perritos, pero no es fácil, Guru Guru. ¿Qué? Si las cosas no, es que no se nace nada sabiendo todo. ¿A qué? Todo se practica. ¿Usted ha visto a los pajaritos cuando tratan de volar en la superficie del agua o en la superficie, como arena, por ejemplo, o roca? Es difícil, Guru Guru. ¿A qué? ¿A qué? Yo le voy a contar. ¿A qué? ¿A qué? Sí, pero suelta, Guru Guru, para poder hablar. Ya, ya, ahí sí, ahí sí, Guru Guru. Mire, ¿usted cree que es fácil, Guru Guru, si poder remontar el vuelo para algunos pajaritos, sobre todo sobre piedras y rocas cortantes, Guru Guru? ¿Usted en cascaquica? ¿Le dolen las patitas? Ah, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Usted lo tiene que saber, Guru Guru. Claro, usted no vuela, pero también camina por roca. ¿Y en la arena pensado, Guru Guru? ¿A qué? ¿Qué? Eso cuando la arena está caliente. ¿Qué? Y es difícil porque también las alas son largas, Guru Guru. Entonces dan ganas como gritarle así. Eso es, arriba, hágalo, 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 hasta que pueda. Eso es. ¿Y en el agua, Guru? Usted no me lo va a creer, pero pareciera como que caminaran sobre la superficie del agua, Guru Guru. ¿Ve que no es fácil, Guru Guru? Mire, una cosa. ¿Qué? Mire, no, niño, perdónenme. Yo podría estar todo, todo el día hablándole de la maravillosa isla Galávago. De muchas cosas interesantes acerca de los pajaritos. No solamente de ellos, sino que de muchos otros que viven y habitan en esa isla. Pero, Guru Guru, usted tiene que terminar su tarea. Ah, bien. Sí, porque usted me, 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 como que me lleva por otro lado, Guru. Eso es lo que hacen todos los niños, Guru Guru. Bueno, en último caso, me encanta verlo entusiasmado. Niño, es cierto lo que hizo Guru Guru en este momento, eso de topar así. Y como que es un avión, nosotros siempre hemos relacionado las aves con los aviones. Y hay una razón muy lógica y natural. Porque el hombre observó las aves. Guru Guru, ¿está trabajando con fruta usted? ¿Qué? Pero no, mire, se le cayó para acá. Niño, lo que les decía es cierto. El hombre observó las aves y luego inventó el avión. ¿Se dan cuenta qué interesante es eso? Observación de aves y construcción y diseño de aviones. Maravilloso. Y nosotros hoy en día lo ocupamos. Y quiero que vean una cosa, para que juguemos con la imaginación. La relación entre aves y aviones. Mire qué lindo. 15 minutos. 15 minutos. ¡Gracias! ¿Le gustó, niño? ¡Qué lindo la imaginación, ¿cierto? Pájaros y aviones. Bueno, y así uno puede hacer montones de cosas porque es parte de la observación. ¿Y de qué se trata eso ahora? ¿Una caja? ¿Aguérez? Sí, curu-curu, espéreme. ¡Espéreme ahí! Dígame, ¿no me digas que terminó la tarea? ¿Aguérez? ¿Quién es un cagón? ¿Un camión? ¿Y para qué quiere un camión, curu-curu? ¿Cómo va a querer un camión para la tarea? ¿Quién es, po? ¿Y qué? ¿Terminó la tarea? A ver, muéstreme la curu-curu. Si yo me comprometí con usted para llevarle todas estas cosas en una cajita, pues, curu-curu. ¡Curu-curu! ¡Curu-curu! ¡Qué linda! Bueno, si estas las había visto, pues, curu-curu. Esto ya lo tenía todo. ¡Aguérez, que es caca, que es caca! ¡Curu-curu! No me digas, ¿y está qué lindo lo que hizo tan grande? ¿Y qué animalito es este? ¿O yo juego con la imaginación? ¿Aguérez, que es un cago que a? Un pavo real. ¿Qué es, po? Sí, es que, con zapallo, curu-curu. Dígame una cosa, curu-curu. ¿Quién es? ¿No le parece a usted que están ocupando muchas frutas y verduras? Ah, ¿y qué? ¿Aguérez, que es que, 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 que queda? Ajá. ¿Ca va a que un kiki y coca va a coger co? Después de la tarea hacer un picnic. ¿Quién es? Y se come todo. ¿Quién es? Y prepara todo. Y, y, y... ¡Qué bien, qué bien, curu-curu. Perfecto. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Me comprometo con usted. Pero hay una cosa. ¿Qué? Hay una cosa bien clara, curu-curu. ¿Quién es? Ah, ¿qué es, po? ¿Y qué es, qué? Todo el sentido, curu. Ah, ¿qué es, qué? ¿Y con qué? Porque usted no me había dicho que iba a ser más grande. ¿Y con qué, cabrón? Quería llevarlo yo en una cajita. ¿Caco, cuco? ¿A qué es? ¿Qué, qué, qué, qué? Me consigo yo el camión. ¿A qué es? Y lo llevamos todos con cuidado, curu-curu. Cumplimos con su tarea mañana, el lunes. El lunes, curu-curu, mañana. ¿Qué es, qué es? Y que le vaya bien. Y que tenga un 7. Bien, niño. Niño, eso sí que me gustó. Ya, no estoy sentido, curu-curu. Entonces, vamos a hacer una cosa. Niño, espero que les haya gustado, que nosotros hayamos hablado de la Isla Galápagos, curu-curu. Oye, 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 oye. Algo tal, oye. Es lindo lo que hablábamos, es maravilloso. Pero vamos a hacer una cosa, niño. Vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo con ustedes también. Así como me comprometí con curu-curu para mañana, yo me quiero comprometer con ustedes para el próximo domingo. La llena es sorpresa. Tengo algo preparado aquí. Yo sé que les va a gustar. Tengo algo, gackecún, gackecún, gackecún. Bueno, por eso, por curu-curu, porque hay tanto que hablar de las Galápagos que la próxima semana vamos a seguir hablando. Ojalá que esté el tío Valentín también. ¡Gacú, gacú, gacú, gacameón! Niño, nos vemos la próxima semana. ¡Galápagos! ¡Bien! ¡Chao! Este programa de las Galápagos finaliza el próximo domingo en el Mundo del Profesor Rosa. Universidad Católica de Chile Televisión presentó El Mundo del Profesor Rosa para mostrarnos contigo con lo lindo que es... ¡Gacú, gacú, 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 gacú,